Matrimonio igualitario Matrimonio igualitario Tiene unas cuatro acciones de tutela Que se estaban resolviendo En la Corte Constitucional ¿Cómo así? Normalmente las leyes las hacen Es el Congreso Que es el constituyente Digámoslo, el Congreso es el que Hace los proyectos de ley En Colombia Toda la parte de regulación A las parejas del mismo sexo Se ha desarrollado a través de sentencias De tutela Que ha conocido la Corte Constitucional La Corte Constitucional es la que vigila La Constitución Pero no es Ni el Congreso Ni son leyes que haya aprobado el Congreso Han ido desarrollándose Es ante una falta De pronto de un proyecto de ley O de una iniciativa del Congreso En este caso ha sido Y eso es de pronto un tema Que es bastante polémico Porque el único país Además de Colombia Donde no se ha hecho a través De una ley Es Sudáfrica En todos los demás España En Francia En los países Han sido proyectos de ley Y como tal han sido aprobados Pero rarísimo Con tantos congresistas Que también Podrían estar dentro De los que les interesen No ha habido No ha habido de pronto Interés en esa parte En lo polémico Y se ha ido desarrollando Y quizá Es porque Ante una cantidad De regulaciones Miremos que ¿Por qué surge? Porque los homosexuales Son una minoría Y como minoría Tiene que tener Cierta protección Frente a la discriminación Y fue así Como Desde una sentencia Que empezó todo Que fue la Sentencia C75 El 2007 Empieza a desarrollarse Todo el tema De los derechos De las parejas Del mismo sexo Es que incluso Perdón Empieza a desarrollarse Miremos que A partir del 2007 En los demás países El primero En el cual Se aprobó Fue en el 2000 Se aprobó Internacionalmente En Colombia Apenas en el 2007 Empieza a desarrollarse Una cantidad De legislación No legislación De sentencias Porque no son leyes De sentencias Que van tratando esto Y a la vez Que son derechos También crea obligaciones Por ejemplo Antes No había la posibilidad Que una Dos personas Del mismo sexo Tuvieran Derechos patrimoniales Ejemplo El derecho A recibir una pensión El derecho A que fuera beneficiario En la seguridad social A heredar Claro A heredar Y posteriormente Ya en una sentencia Que tuvo un gran despliegue Que específicamente Es la sentencia C029 Del 2009 Se incluyó Una cantidad De situaciones Para las parejas Del mismo sexo Como por ejemplo Se permitió La afectación A vivienda familiar Para parejas Del mismo sexo Se permitió También Que pudieran Ser incluidos En los derechos De salud De la policía Y del ejército Que se incluyera El delito De inasistencia alimentaria Para parejas Del mismo sexo La mayoría La mayoría de las personas Piensa que la inasistencia Alimentaria Es solo de los padres Con los hijos Y no es así La inasistencia alimentaria Existe entre las parejas Y entre los hijos Hacia los padres Y en este caso Y en este caso Solamente contemplaba Era la obligación Entre los cónyuges Luego hubo una evolución A partir De la ley 50 Cuando se empieza A desarrollar Lo de la unión marital Al compañero O compañera permanente Pero ya luego Trasciende a que pueda También ser un delito Cuando se produce Entre parejas Del mismo sexo Igualmente también Trajo esta sentencia Que tenían estas personas El derecho A subsidio familiar Que tuvieran también La forma En los accidentes De tránsito Cuando hay Un fallecimiento Recordemos que En el SOAT Existe Una indemnización Por muerte Que se pagaba O a la esposa O al esposo O al compañero O compañera permanente En este caso Ya se permite A la pareja Del mismo sexo Gonzalo Escuchándote Como todos estos beneficios De un es y listo Se aprueba la ley Ya se puede llevar a caso Ya hay matrimonios En Colombia Ya se pueden realizar No porque no se ha aprobado La ley Todo esto fue el antecedente Estamos hablando Que esa fue La penúltima tutela La penúltima La última La última Era la sentencia C571 El 2011 Donde dijeron Bueno En Colombia La familia No solamente está Constituida Por el esposo La esposa Y los hijos También hay familias Que se constituyen Por compañeros permanentes Y se definieron Dos términos Familia Monoparental O sea Como especies Diferentes De familia Que es la que Genera Una mujer O un hombre Cabeza de familia Sin que tenga pareja O las familias Ensambladas Que es lo que conocemos Como los tuyos Los míos Y los nuestros Ajá Las personas Llamemos Las mujeres O los hombres Que vienen De una relación Anterior Y forman Una nueva vida Encuentran Hijos De su pareja Entonces ya son Los tuyos Los míos Y los nuestros O sea La mía es ensamblada Entonces ya es La ensamblada La mía es ensamblada Reensamblada Y hecho en Corea Es ensamblada Entonces decía Puede pasar De monoparental A ensamblada A ensamblada A monoparental Entonces dijeron Bueno un momentico Pero también las parejas Del mismo sexo Tienen el derecho A escoger Yo no quiero ser Solamente Compañero O compañera permanente Sino que quiero Trascender A esa órbita Del matrimonio Estamos hablando Eso en términos legales Ajá No en la religión Porque en la religión No está permitido Totalmente aparte Pero es que de hecho Esto que está hablando El doctor Parrao Me recuerda un caso Muy famoso también Aquí en Colombia Creo que es uno de los Cuatro casos Que dio lugar a tutela Justamente O aprobación de esto Y es el caso De dos mujeres Una pareja De mujeres Que llevan Muchísimo tiempo Conviviendo juntas Y la preocupación De ellas Porque una de ellas Tiene dos hijos biológicos Es Que pasaría En el caso De que la otra falte Cierto Ella no tendría Ningún derecho Sobre los hijos Que está criando Como suyos ¿A dónde irían A esos niños? ¿Quién sería cargo De ellos? O sea Ante la ley Ella no tendría Ningún recurso Para poder seguir Ejerciendo El tema no es Ni siquiera Económico Es emocional Exacto Que está asumiendo Que está asumiendo Un hombre Personas del mismo sexo Acudieron Acudieron De notarios Personas del mismo género Está bien ¿Está bien? Como tú lo dijiste Ahora O del mismo sexo Pero le dijeron En diez días Tiene que salir Ya las reglas Del juego Para que lo entendamos Pasaron diez días Dijeron ya luego No, en un mes Ya ha pasado un mes Esperemos quince días más Escarameleando Entonces todavía no ha salido Esa reglamentación O sea que en este momento Aún Estamos en un limbo No se puede O sea una pareja Homosexual no puede ir A una notaría No puede ir A un público A casarse No puede Solo bajo tutela No pueden ir Claro Pero no los van a casar Pero pueden asentar La relación Claro O sea lo que sí pueden Es asentar la relación Para que existan Los derechos Que ya se han ganado A través de tutela Porque está regulado La ley cincuenta y cuatro De mil novecientos noventa Que era la que empezó A regular esa situación Que antes les decían Los concubinos Los amancebados Que luego Ahora son Somos Somos Los que antes Se decían concubinos Ahora Los compañeros permanentes Bueno en mi caso Estoy casada Ajá Mi esposa va a decir Como ella Como son ¿Cómo será que se llegue A la casilla Esa situación Permitió posteriormente Gracias a estas tutelas Que pudiera Alcanzar A los compañeros Del mismo sexo Entonces en estos momentos ¿Qué es lo que pueden hacer? Ir y declarar Mediante escritura pública No en una declaración Extra juicio No es Venga vamos Y aclaramos Que vivimos hace más de dos años No Mediante escritura pública Igual que el trámite Como lo harían Dos personas heterosexuales Declarar Que conviven En unión marital De hecho Y tienen requisitos Primero Los mismos No pueden tener impedimento Para casarse ¿Qué quiere decir eso? No pueden estar casados No pueden estar Ni casados Ni gente O si estuvieron casados Divorciados O su sociedad conyugal Liquidada Ajá Segundo Que tengan una convivencia De más de dos años Para efectos patrimoniales Tercero Que sea día a día Esa relación Se vaya construyendo Porque en el momento Que se separan Termina ahí la relación Ajá Y también tienen un año Para hacer la liquidación Si pasa ese año Se pierden todos los derechos Como un negocio Igual que una Compañeros permanentes Entonces ¿Qué se busca Con este tipo De pronunciamiento? Bueno Ya que sea como un matrimonio Y obviamente No sé todavía Cómo ir a ser Pero en el momento Que se regule Obviamente Que va a tener que Tener la misma Trascendencia Y efectos jurídicos De un matrimonio Ejemplo Si la persona muere Va a recibir gananciales O sea la mitad De los bienes La obligación Va a subsistir Hasta que existe un divorcio Entonces Si esta pareja Se casó Muy enamorada María y Josefa Y se dejaron Porque no se quisieron más María y Josefa Pero es la vida Pero es que No hay que ver Otro nombre No hay que ver Josefa María y Jose María y Jose María y Jose Ojo puesto María y Jose María y Jose Simplemente Si no se divorcian Esos efectos Subsisten Porque el matrimonio Recordemos que Mientras no exista O el fallecimiento De uno de ellos dos Dos El divorcio O por mutuo acuerdo No se va a terminar El vínculo Igual todo También el derecho A adoptar El derecho A heredar El derecho Y también las obligaciones A la pensión Es que aunque es muy polémico Es lo más lógico Que tengan también Como todos los mismos derechos Yo sí de todo Ahora Yo aquí me voy a salir Un poquito del tema Pero voy a aprovechar El doctor Un segundito Chiquitico Porque hace poquito En una emisora Salió el caso Muy puntual De alguien Que es un sacerdote Que fue denunciado Por quien fuera su pareja Durante 27 años Que está pidiendo Obviamente Pues como Todo es su derecho patrimonial Ese tipo de casos ¿Cómo los contempla la ley? Bueno primero Yo conozco el caso Yo creo que lo conocemos todos No yo lo conozco Es más hay amigas Que están pidiendo La anulación del matrimonio Yo conozco el caso Directamente Y las implicaciones legales Que ha tenido todo ese caso Y que pasó Hubo un reconocimiento En escritura pública De la unión Sí porque es que Miremos una cosa El sacerdote No tiene inhabilidad No tiene inhabilidad Es decir Una inhabilidad legal No la tiene No la tiene Entonces si yo voy Como hombre Y declaro Que soy Una comunidad de vida Y de patrimonio Con otro hombre El ser sacerdote No tiene ningún tipo De trascendencia Para hacer nulo Ese documento Y si yo lo declaro Lo hago En una forma voluntaria Y más si lo hago Ante un funcionario Que va a dar la fe pública Que es un notario Entonces en ese caso Se declara patrimonialmente Es como los padres Que tienen hijos Extramatrimoniales Padres de la iglesia No padres como yo Que tengo tres hijos Sino padres Curas Tienen hijos Y los reconocen El hecho del reconocimiento Y que sea sacerdote No implica Que esos hijos Van a ser desheredados Es más A mi me tocó Cuando estaba recién Graduado De la universidad Un rato Ayer Le tocó una sucesión Y quien era el papá De esos dos muchachos Era un sacerdote O sea que Entonces todo el mundo Preguntaba Pero un momentico No doctor Parrado El tema Pues por hoy ya nos anuncian Se terminó el tiempo Pero usted vuelve Porque eso nos da pie Ustedes saben que esta es como mi segunda casa Y cuando ustedes me inviten Aquí estaré Un tema es la vocación Y otro tema es mis derechos Y mis deberes como individuos Claro Como persona Totalmente Muy interesante Gracias doctor Parrado Gracias usted